No, por favor, un placer. Bueno, que ya podamos también recibirlos, porque obviamente ustedes han estado trabajando en muchos proyectos, pero bueno, hemos estado con comunicación telefónica. Ahora ya los podemos recibir, obviamente, con protocolo y demás, pero para que nos puedan contar y poder conocer un poco más sobre lo que van a estar llevando adelante. Estamos viendo también algunas imágenes de distintos proyectos que van a presentar el próximo viernes, ya este viernes. Claro, es así. El viernes 19, desde las 9 de la mañana hasta las 12.30 en el gimnasio del colegio, vamos a estar presentando nuestra expo huerta, que hemos trabajado durante todo el año. Bien, todo el año. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí? Bueno, hay plantas de diferentes épocas, tenemos lo que es otoño-invierno, primavera-verano, y vamos a ver diferentes proyectos, como sistemas de riego, invernaderos, acuaponia, hidroponia, un montón de cosas que han trabajado los chicos, que realmente han trabajado un montón. Bien, bien, qué bueno. Bueno, vamos a ir conociendo entonces un poco los proyectos de los chicos, porque ya que nos han visitado, vamos a conocerlos con ellos, obviamente. Realmente veníamos ahí un montón. Bueno, obviamente todo tiene que ver con el tema de la huerta. Vamos a empezar a ver, no sé quién se va a animar a hablar. Tenemos ahí a Juli, acá tengo los nombres. A Juli, bueno, Valentino, y a Celes, Celeste. Chicas, ¿quieren comenzar alguna? ¿Se anima alguna a contarme en qué trabajo, en qué estuvieron trabajando, qué es lo que vamos a encontrar el viernes? Ahí agarren el mic, la que se anima. Lo que estuvimos trabajando es sobre el, bueno, como te dijimos, el proyecto de huerta. Bien. Hemos estado plantando plantas de diferente tipo, como albahaca, achicoria, tomate, también perejil. Bien, bien, un poquito de todo. ¿Y esto lo plantan en la misma escuela o cada uno en casa y después lo van mostrando cómo es el proceso y demás? En el colegio hemos estado plantando plantines, en el cual en la escuela se van a vender y después en nuestras casas cada uno particularmente tiene sus plantas. Bien, perfecto. ¿Y vos en particular qué es lo que estuviste haciendo? ¿Qué plantaste? Bueno, yo planté cebola, también zanahoria, pimiento y ají y albahaca. Bien. Veíamos ahí también distintas formas de riego, ¿no? ¿Han estado trabajando en eso también? Sí, sí. Bien, qué bueno, qué bueno. Eso lo vamos a ver también el viernes. Sí, el viernes van a gastar todos los proyectos. Genial, qué bueno. ¿Cuántos proyectos son más o menos? ¿Tienen idea? 35 aproximadamente. Ah, wow, un montón, un montón. Porque son varios alumnos, son 74 alumnos en realidad en total, y cada dos o tres alumnos presentan los diferentes proyectos. Bien, perfecto. Ahí lo tenemos a Valentino, que ahora lo podemos ver un poquito mejor, a Valen, porque recién estaba escondido atrás de la computadora. ¿Cómo estás, Valen? ¿Todo bien? Bien, bien. Bien. Estaba un poquito nervioso, Valen. ¿Sigue nervioso todavía o no? Sí. Sí. No pasa nada, no pasa nada. ¿Vos, Valen, qué estuviste trabajando? Estuve trabajando en plantas medicinales con Franco Canales y Juan Cruz Herrera. Ajá. Acercate un poquito más al mix, si podés. Ahí así se escucha mejor. Ahí está. Perfecto. Entonces, ¿con Juan Cruz Herrera y con quién más me dijiste? Franco Canales. Con Franco. ¿Y qué plantas medicinales se encontraron? Juan Cruz plantó lavanda. Ajá. Franco Canales, bueno, Franco. Sí, sí, Franco. Le plantó laurel. Bien. Y yo planté aloe vera. Ah, muy bien. O sea, lo tenía antes porque... Claro, de una. Viste que todos en casa alguna plantita de aloe vera tenemos, tal cual. Y, ¿conocieron, bueno, cuáles son las propiedades, para qué se pueden utilizar y demás? Sí, sí. Sí, todo eso. Qué bueno, qué lindo. Qué bueno, bueno. ¿Han estado trabajando un montón? ¿Hace cuánto que comenzaron ya con el...? El principio del año. Ah, bien. O sea, es un montón, claro. Sí. Todo el año buscado esto. El principio del año que estamos trabajando porque, vamos, son de diferentes temporadas y empezamos a trabajar y siempre la expo es al final del año. Bien, 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 bien. ¿Julie se va a animar a hablar, Julie, un ratito? Bien, bien. ¿Cómo hicieron con el tema de...? ¿Esto fue una vez que comenzó el tema presencial o cuando tenían la bimodalidad, digamos, que lo hacían virtual, también hacían un seguimiento de los proyectos? No. Nosotros todo el año en el colegio, en séptimo grado, o sea, al estar ellos en séptimo grado, fueron todo el año. Así que... Siempre presencial. Ah, buenísimo. Este año, claro. Ellos siempre presencial. Bien, perfecto. Bien, Julie, ¿vos en qué estuviste trabajando? En una hidroponia. En hidroponia. Veíamos algunas imágenes recién ahí, me parece, del proyecto justamente de ustedes, ¿no? Es el que tiene la pecera de Bob Esponja, ¿o no? Sí, ese es. Claro, veíamos imágenes para aquellos que nos siguen a través de la imagen de la web. Veíamos... ¿Y cómo, bueno, cómo llegaron a ese sistema? ¿Quién fue el que les presentó la idea? ¿Fue de ustedes? En realidad, nosotros en mi casa tenemos muchas peceras. Entonces, mi hermano siempre ha tenido plantas. Entonces, me dio la idea y a las chicas con las que hicimos la huerta les gustó. Bien. Entonces, la empezamos a armar e hicimos el proyecto. Qué bueno, qué bueno. Y aparte queda muy bonito, se ve vistoso. Bueno, y justo estamos viendo imágenes, ¿no? Sí, se ve precioso. Re lindo, claro. Qué bueno, qué bueno. Bueno, estamos viendo imágenes de todos los proyectos, obviamente. Realmente, además, buscan como una onda también reciclada, o sea, que sea todo reutilizado y un montón de cosas que también ayudan y obviamente que lo hacen más interesante, ¿no? El proyecto. Sí. Qué bueno. Sí, porque se hace a nivel institucional, ya hace varios años que lo estamos haciendo y las imágenes, algunas de las que tenés son unos macetines biodegradables que han estado colaborando los chicos para hacer y son los que se van a vender en la expo. Ah, eso nos los podemos llevar, o sea, los podemos comprar, buenísimo. Qué lindo eso. Y claro, los plantas directamente con la... Exactamente, con el tubito, directamente los plantas y listo. Qué bueno, qué bueno, bueno, bien. Entonces, invitación para el próximo viernes, es este viernes ya, ¿no? Sí, viernes 19. Bien. ¿A partir de qué hora? De las 9. Bien, bien. A partir de las 9, entonces, este... En el gimnasio del colegio. Es en el gimnasio ahí del colegio. Del colegio. Bien, perfecto. Bueno, ¿algún saludo? ¿Algo que quieran mandar? ¿Valen acá? Me decían recién que no lo habían avisado a nadie porque les daba vergüenza, no querían que nadie se entere que iban a estar en la radio. Después, aparte, nosotros los subimos a las redes, van a estar en todos lados. Sí, ya les dije, lo van a ver igual. No, Celes, estaría bueno que cuente el proyecto, que es muy lindo el proyecto que van a hacer. A ver, Celes, si se anima... Sí. Sí, sí. Sí, obvio. Sí. ¿Cómo que no? Bueno, mi proyecto que estuvimos trabajando... ¿Es este o no? Sí. El que estamos viendo ahora. Sí. Sí, me parecía, claro. Estuvimos trabajando con mis compañeros Morena Reyes y Yacim Saldes. Con ellos dos estuvimos haciendo... queremos imitar lo que vendría a ser un sistema de riego por goteo. Ajá. Que eso funciona, hablando así, en la vía real, con un tanque de agua, gracias a una pantalla solar que capta la energía lumínica y eso hace que funcione una bomba subterránea. Bien. Ajá. Cuando el día está nublado, tenés un molino que arriba trabaja con un motor que cuando empieza a girar, crea energía y baja unas baterías que es, si suponete está el día nublado, esas baterías lo que hacen es recargar a la pantalla solar y empieza a trabajar la bomba. Claro. O sea, el día que no hay sol sigue funcionando igual. Claro. Mirá que... Eso sale por unas pequeñas mangueras con pequeños orificios que cuando el suelo... o sea, cuando detecta que está húmedo ya el lugar donde está la planta, automáticamente se cierra. Mirá que bien. Qué bárbaro. Y esto fue idea tuya, ya lo habías visto en algún otro lado, investigaste para llevarlo adelante, va, entre todo tu grupo, obviamente. Sí, con mis compañeros nos juntamos varias veces, bueno, lo pensamos también y decidimos, bueno, nada, empezar a investigar sobre eso porque es un proyecto que eso, o sea, como que es más económico. Bien. Porque no desperdiciás tanta agua. Mirá que bien. Claro, o sea, que es ecológico, también es sustentable, digamos, con el tema de la energía solar y esto lo hicieron como en un tamaño, digamos, chiquitito para las plantas que ustedes tienen o sirve como para también, obviamente, llevarlo adelante en grandes dimensiones. Claro, no, nosotros lo quisimos hacer como en una maqueta para representarlo, pero así en la vida real sí está ese proyecto, sí. Bien, qué bueno, qué bueno. Y digamos, el riego que ustedes emplearon a su proyecto fue a través de eso también. No, no fue a través de eso, pero lo pensamos en ese proyecto y vimos que estaba muy bueno. Qué bueno, qué lindo. Y funciona, o sea, con sol, todo, ¿funciona? ¿Sí? Sí, funciona perfecto. Mirá qué bien, qué bueno. Claro, no, porque sí, me decían, no, no funciona. No funciona. Lo hicimos, la idea era buenísima, pero después, no, pero qué bueno, claro, funciona, lo vamos a ver funcionar también el viernes y todo. Sí, el viernes va a estar. Buenísimo, qué lindo, qué bueno. Qué bueno, bueno, y entonces, digamos, tu proyecto es este, no el de plantación, o también además le sumaron plantación. ¿Todos plantaron? Todos plantaron. Ah, todos plantaron. Todos plantaron. Bien, perfecto. Todos plantaron. Qué bueno. Consigna fundamental, todos plantar. Podían tener las plantas. Y de ahí cada uno era libre el proyecto que quisiera elegir. Que después le fueron llevando adelante. Qué bien, bien. Hay más docentes que trabajan, obviamente, que todos se abocan un poco, ¿no? A esto, brindándole parte de sus horas también para que puedan llevar adelante los proyectos y demás, ¿no? Exactamente. Claro. Nos ayudan con las horas. Aparte, vamos articulando. Yo doy lengua, pero también ciencias naturales. Claro. Este año no, pero sí los demás años, entonces lo vamos articulando y vamos trabajando en conjunto. Qué lindo, qué bueno. Bueno, entonces, volvemos a invitar a todos, ahí estamos viendo justo la invitación para este viernes, a partir de las 9 de la mañana. A partir de las 9 de la mañana. Bien, 9 de la mañana. Ahí, bueno, van a estar, obviamente, todos los proyectos, todos los chicos también, para que puedan ver lo que han estado haciendo durante todo el año. Obviamente que, bueno, sabemos que ha sido un año también, si bien ustedes estuvieron trabajando, pero bueno, seguimos igual, ¿no? Fuera de la escuela, también en pandemia y demás, y sabemos que cuesta también, ¿no? Sí, cuesta bastante. Un montón. Y eso te lleva más tiempo o más insumos de hora de poder trabajar y de poder hacer las cosas en la escuela. Bueno, sí, porque aparte, como decís, articulamos con otras materias. La seña de plástica, la seña de matemática, el profe de informática, todos, porque vamos haciendo folletos, publicidad, propaganda, lo vamos haciendo, frases entre todos. Qué bueno, qué lindo. Bueno, ojalá que tengan mucho éxito, chicos, en todos los proyectos, proyectos muy interesantes, que los vamos a ver. Vamos a darnos una vueltita seguramente el viernes ahí para ver cómo están llevando adelante todo y, bueno, ojalá que sea con mucho éxito. Muchísimas gracias. Bueno, no. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acercarnos. ¿Pasaron los nervios ahí, valen o no? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora ya sí. Ahora sí. Sobre el final. Bueno, chicos, gracias. Gracias por venir. Hay que mandar saludos a algún docente, a alguien que esté ahora haciendo no se la aguante. ¿Hora de qué tenían ahora? De informática. De informática. Ah, bueno, no pasa nada. De informática. Ustedes saben más que el profe, seguramente. Seguramente. Bueno, chicos, gracias. Gracias por venir. Gracias a vos. Gracias. Bueno, ahí estaban entonces alumnos, docentes también, por supuesto, del Colegio Maristas. Este próximo viernes se va a estar llevando adelante esta expo Huerta Maristas. Adriana Luna, seño de lengua. ¿Buena onda la seño o no? Sí, sí. Ah, ahora sí me decían que no, agarrá. Después tiene que presentar las notas ahí la seño. Bueno, claro. Y estamos a fin de año ya. ¿Tienen ganas ya de vacaciones, de terminar el año? Eso sí. Sí, ya hay ganas, ¿no? Sí. Olvidate. ¿Van a terminar todos bien? Terminan todos ahora en noviembre, ¿no? Terminan todos o queda alguna dando vueltas por ahí, ¿no? No, bueno, en todos bien. Ah, bueno, menos mal, menos mal. En todos bien. Genial, buenísimo. Bueno, entonces, invitamos a esta gran expo el próximo viernes, nueve de la mañana, Colegio Maristas, por supuesto, en el playón del Colegio Maristas. Estuvo, bueno, Adriana Luna, la docente, Valentino, ya, eh, ¿cómo es? Guiaderelli. 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 Guiaderelli, ahí está, ahora sí. Julieta Hernández y Celeste García. Gracias, chicos. Gracias a vos. Éxitos. Ahí estaba, entonces, que pasaron por Dial Radio TV. Nosotros seguimos acompañándote hasta las 11.